¡Suscríbete! Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora que me voy, que me voy Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora que me voy, que me voy, que me voy I'm your lady, I can't hear you But you won't feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby, I'm your lady